En esta noche de Navidad, en el cumpleaños de Jesús, hagamos una tregua en el camino en nuestras luchas y afanes para reflexionar. No puede haber paz donde hay pobreza, miseria y hambre. No puede haber amor donde hay egoísmo y vanidad. Pidamos a Dios por aquellos que no tienen que comer, que tienen dolor y frío. Confluyamos en el camino de la verdad, la solidaridad y el amor, el camino que nos conviene. La verdadera alegría es la que viene de Dios. Entreguemos lo mejor de nosotros para ayudar a muchos costarricenses que tanto nos necesitan. La Navidad nos enseña a ser humildes y a vivir en hermandad y alegría el nacimiento de Jesús. Que Dios los bendiga a todos y todas. La Navidad nos enseña a ser humildes y a vivir en el camino de los bendiga. Que Dios los bendiga a todos y todas. La Navidad nos enseña a ser humildes. Gracias por ver el video.